Quiero ser tu canción desde el principio y el fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Seré el jamón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu redonda y ceda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave, toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Seré todo en tu vida Todo lo que me quieras tal vez quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Pero es mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Y amante Cuando quieras irte, dímelo y mire contigo, amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón Y no será fácil para ti liberarte de mí Contigo aprendí que en un beso se entregue el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no te vayas No, 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 no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía y no podría vivir sin ti No, 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 no Erika, mi hermana en el alma Alianza Un amanecer yo te conocí llena de sol y de vida Con la mirada perdida en el azul Llena de candor al pecho una flor las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa llena de amor Dime cuál es tu secreto Llamado al amanecer Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es juventud señor Tengura y amistad Hoy todos mis sueños hice realidad En mi pecho a mí tengo nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor 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 Un amanecer Amado al amanecer Amado al amanecer Amado al amanecer Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es soledad señor Tristeza y ansiedad Mis mejores sueños están quedando atrás Una nueva vida tengo que empezar Más ya no tengo fe Más ya no tengo fe Mi nombre es inquietud señor Nostalgia de un ayer Que por más que quiera no podrá volver En la tarde gris En la tarde gris se mete mi dolor El tiempo de la estera del reloj Me daño ser el romeo Sentiré la en tu virtud En la realidad Con una pared Súbete a mis sueños Que al soñar te llevaré Tú me besarás Y yo te besaré Y navegaremos En un barco de papel Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Te dejaré Hasta las estrellas Nubes de colores En el firmamento Y caballos Y caballos En el mar Después de esta noche Yo te hice sueño Si en mis brazos Vibrará En la realidad Con una pared Súbete a mis sueños Que al soñar te llevaré Tú me besarás Y yo te besaré Y navegaremos En un barco de papel Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Eres tú la mujer Que llena todo mi amor Por eso siempre estaré Enamorado de ti Cuando caminas tú Mientras te miro yo Mi corazón siente Salir de la emoción Es el amor por ti Que nunca lo olvide Porque siempre estaré Enamorado de ti Hoy te juro mi amor Por nuestro amor lucharé No habrá quien esta vez Me separe de ti Eres tú la mujer Que llena todo mi amor Por eso siempre estaré Enamorado de ti Cuando caminas tú Mientras te miro yo Mi corazón siente Mi corazón siente Salir de la emoción Es el amor por ti Que nunca lo olvide Porque siempre estaré Porque siempre estaré Enamorado de ti Hoy te juro mi amor Por nuestro amor lucharé No habrá quien esta vez Me separe de ti Eres tú la mujer Que llena todo mi amor Por eso siempre estaré Por eso siempre estaré Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Tú eres para mí, cálida brisa al atardecer Yo soy para ti, rayo de luna sobre tu piel Tú eres para mí, brote del almendro al florecer Yo soy para ti, agua de lluvia al amanecer Tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación Tú y yo, tú y yo, amándote a la noche hasta que nasca el sol Rose, mi niña bonita Tú eres para mí, hola marina en alta mar Yo soy para ti, roca en la playa donde tú irás Tú eres para mí, tierra en el valle para labrar Yo soy para ti, grano de trigo para sembrar Tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación Tú y yo, tú y yo, amándote a la noche hasta que nasca el sol Tú y yo, amándote al crí, 사랑 de luz Tú y yo, amándote a la noche hasta que nasca el sol Tú y yo, no me digompá Tú y yo, amándote a la noche hasta que asstra Cuando yo te conocí estaba muy contento Tal vez yo me equivoqué y ahora me arrepiento Nunca yo me imaginé que yo era solo un juego Mentiras y palabras de amor se las llevó el viento Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, ya no quiero sufrir Que me di cuenta de todo quiero irme lejos Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me neve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir Ven, ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Juntar el cuerpo de una mujer? Juntar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñeme usted Oh, desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Ya encontré la maestra Que andaba buscando Ella me ha enseñado Y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos a la parte adentro Y ahí te enseñaré Te enseñaré como ser el amor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Y avantes Que yo soy tuyo Eso mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía Eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mí te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Que yo te quiero Que solo tienes tú tan claro Como que el sol está en el cielo Como que el sol está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno Tengo de corazón Toda la vida Para este amor No te necesitas igual que yo No te necesitas igual que nada Porque tu amor Siempre fue una hipocresía No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance Se acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí He sido yo Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo En mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Como estás Que no me trate Como tú Y que me ame Como tú Nunca amará Y amante A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan Del amor Dicen que es La gloria Que es un bondivino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si esto es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionas Será que en la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Con cariño Para el Ecuador y el mundo Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito No pudo olvidarte No pudo olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas No pudo olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas No pudo cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Si vieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Vivido así Perdido La auténtica Maldita fiebre la que me dio por amarte Si tú no vienes no sé qué va a ser de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes no sé qué va a ser de mí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Y mil de mis esperas un día faltan Las horas se hacen largas y tú no estás Cariño dime dónde te encontrarás Dime que te detiene a regresar Dime qué pasa con tu crueldad Si no eres libre te viene de allá Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Maldita fiebre la que me dio por amarte Si tú no vienes no sé qué va a ser de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes no sé qué va a ser de mí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Y mil de mis esperas un día faltan Las horas se hacen largas y tú no estás Cariño dime dónde te encontrarás Dime que te detiene a regresar Dime qué pasa con tu crueldad Si no eres libre te tiene de allá Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Baila 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 No quiero explicarme, no quiero herirte, me vistes mucho, tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras, tú misma le has pedido a que lo expresen A veces las verdades son amadas, pero es justo decirlas indolentes Mientras ella es, tan ampliado que fluye, tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es, dice en primavera, tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es, calma en mis anhelos, tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es, esa paz que busco, fuiste incertidumbre de despertar a brusco Pero pude despertar, tení pensarme que al final, no eras lo que yo espere encontrar Música 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 Música